Tenía mi prieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay que mi suerte tan desgraciada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me quería Que nunca, nunca me iba a olvidar Pero mi prieta por lo que has hecho Caro, muy caro lo has de pagar Dieron las once, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó ese día, luego otro día Pero la ingrata nunca volvió Decía y decía que me quería Que nunca, nunca me iba a olvidar Pero mi prieta por lo que has hecho Caro, muy caro lo has de pagar Adiós conchitas y caracoles También las pelas del ancho mar Pobre del hombre que se apasiona De las mujeres que pagan mal Música 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 Gracias por ver el video.